Estaba diciendo en cuanto al contenido de las páginas sexuales que visitaba, siempre con la temática colegialas, y un título que por ahí me llamó la atención es Cazador de colegialas. Sí, sí. Estamos hablando, como le decía, que esta persona visitaba estas páginas durante la jornada laboral dentro de la institución educativa. Durante sus horas de trabajo. Exactamente. Entonces no entiendo por qué esa postura de que no refleja la personalidad de esta persona. No solamente refleja la personalidad, sino la peligrosidad de las situaciones que a él lo excitan. O sea, esto, a ver, es una conducta reveladora de las situaciones que a él le producen la excitación. Entonces, sí, yo entiendo que son muy importantes para la causa. También, por otro lado, sí. No, pensaba que el número de visitas es llamativo también, ¿no? Porque dicen de mayo hasta ahora 4.000 visitas. Me parece un número altísimo, ¿no? Claro. La cantidad de visitas es muy alto. El informe de la policía, o sea, del desgrabado de los teléfonos, para que se den una idea, en un lapso de tiempo de dos meses hay aproximadamente 4.000 visitas. Entonces, bueno, ya es una conducta que sí revela la personalidad de esta persona. Andino, por otro lado, recién cuando hablábamos con Pereira nos decía que la nena no había dado detalles de lo que había sucedido. Sin embargo, sus declaraciones indican todo lo contrario. Esto fue así. Se llevó a cabo lo que es la medida de la cámara GESEL, en el cual la nena se mostró muy retraída, muy inhibida, muy apegada a su madre, con lo cual se cambió la metodología a pericias con los mismos profesionales que intervienen en la cámara GESEL. En esas pericias sí se ha podido avanzar. La nena ya ha determinado también hasta el lugar, que seguimos con la hipótesis que fue en el baño del colegio, prácticamente ya está acreditado, y ya aportando características físicas de la persona que está imputada. Entonces, tampoco coincidimos con la defensa, creemos que sí se ha aportado los datos suficientes para poder individualizar esta persona. Lo que decía Pereira es que a él no lo han notificado de todo esto. Hemos trabajado con adelantos de las pericias que se han realizado en el Instituto IDEA, se llama. Bien. Por lo tanto, en estas horas le van a estar haciendo llegar... Se van a estar incorporando. Hay un trascendido que dice que la nena marca una característica física que tiene este hombre en su cara. ¿Eso es real? Sí, es real. Esta persona tiene características muy particulares, ya sea tanto físicas, en su contextura, su altura, su color de piel, y a eso hay que agregarles unas características que vendrían a ser como unos granos, unos lunares, etcétera, no solamente en sus caras, sino también en sus brazos y en sus manos, como unos quistes sebáceos, en el cual la nena ha hecho referencia. Bueno, al ser tan particularidades, también, digamos, nos permiten acreditar la autoridad de las personas imputadas. Andino, ¿cómo continúa este caso? Este caso continúa de la siguiente manera. El jueves de la semana pasada tuvimos la audiencia, tuvimos una audiencia de que... y se inició con una oposición a un pedido probatorio por parte de la defensa, que derivó en tratar el tema de la prisión preventiva. Se trató, se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva, y estamos a la espera del resultado, yo calculo que para el miércoles de esta semana. Bien. Andino, le pregunto acerca de una marcha que se va a realizar el martes y el miércoles, donde acusan de que este abogado fue o está siendo pagado con fondos del colegio, que lo están ayudando desde el colegio. ¿Qué hay de real en esto? ¿Por qué él lo desmintió? Miren, sinceramente hay que saber separar lo que es la parte judicial del contexto familiar de la víctima. Nosotros hemos tratado de contenerlo lo más que hemos podido. En ese tema yo no creo que sea lo correcto. No son trascendidos por parte de la querella, sino que son suposiciones de la familia. Uno por ahí en situaciones tan graves no sabe hasta qué punto impedirle realizar actos que ellos son necesarios en cuanto a la impotencia y la necesidad de buscar justicia. Por lo tanto, yo no me voy a oponer, pero tampoco fue un consejo de esta querella y son conclusiones de la propia familia. Andino, muchas gracias por esta comunicación. No, está bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.